¡Qué bonito, ¿eh? Aquí estamos en la casa brujada de May y Emi. ¡Uy, hay monstruos ahí! Vamos a poner juntos en la pared del condo, caminando directo. ¿Está bien? Vengan conmigo. ¡Mmmmm! ¡Ah, entonces está buen teleron! ¡Cuidado, ¿por qué quiere una cosa? ¡No, no! ¿Viste eso, María? ¡Déjame ver! ¿Viste eso, María? ¿Qué dice ahí? ¿Te puede pegar? ¿Estás asustado, María? ¿Te está comiendo nada así? Déjala, déjala. ¡En la cocina! ¡Miren a papá ahora! ¡Mira que ella está ahí, Quillo, para tirarte una foto rápida! ¡Mira, Mariana, el cuerpo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, y le dio al baño el domo! ¡Oh! ¡Buenita noche! ¡Y salimos! ¡Mira! Bueno… ¡Mira! ¡Mira!!! Gracias por ver el video.